Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Dominical y hoy muchas felicidades a todo nuestro pueblo paraguayo porque hoy es nuestra patrona, ¿verdad? La Virgen de la Asunción, especialmente de la capital del Paraguay, de nuestra nación paraguaya, la Mariscala, ¿verdad? Entonces la Virgen de la Asunción. Vamos a escuchar como siempre la palabra del Señor que nos ilumina hoy de una manera muy especial en esta celebración. Pedimos también por nuestra nación, pedimos por todos los que están al frente, nuestros líderes, nuestros políticos. Toñe convertime, vaya a llevar, pero ñaendúgena peñan de ñarañe, peñan de ñarañe, peñan de ñarañe convertito, llicuámona, ahí dice conversión. Y conversión quiere decir, entonces, girar, darse la vuelta y ir hacia el camino del Señor. Y a mí la ñaendúgena de GPS, y acá la ñaendúgena de GPS, ve, Señor Jesús, aopeando, dice, pssst, estoy indicando, pebe, Señor Jesús. Entonces, ya, ve, estoy a ñaendúgena de GPS, voy a sacañan de la nave, cobalata peñe, voy a sacañan de este día. A través de estas lecturas, miremos y pidamos por nuestra nación, vamos a rezar. Pero ¿saben qué? Pero también para que esas personas estén ahí al frente y puedan caminar hacia Jesús, nosotros tenemos que indicar y buscar también las personas que no sean paralíticas, que no sean enfermas, para que puedan caminar y hacer ese camino. Eso también está mucho, 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 mucho en nuestras manos. Porque viste que nosotros el 15 de agosto siempre, ¿verdad?, hacemos que se asuma, que se asuma normalmente los que van a dirigir, ¿verdad?, a nuestro pueblo, a nuestra gente. Tenemos que ser conscientes de una gran responsabilidad que tenemos nosotros. Bueno, queridos hermanos, vamos a escuchar entonces esta primera lectura que nos propone hoy el Señor. Leemos del libro del Apocalipsis. Apocalipsis tenemos que decir que significa revelación. ¿Ves? Bueno, bueno, saber bien entonces el Apocalipsis. Ni la ñañe monda y pala ña hendulla de la Apocalipsis. Porque algunos piensan que cualquier cosa, que el mundo se va a caer todo. No hay cualquiera para la ocalcula. 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 Revelación. Dios que te va mostrando ante situaciones de dificultad, cómo tenemos que vivir. Y cuál es su propuesta de salvación. Es decir, la salvación significa que tenemos que vivir para poder afrontar las dificultades y los problemas. Del capítulo 11, versículo 19a, luego 12, 1, 3 al 6a y luego el versículo 10. Se abrió en el cielo el santuario de Dios. Y en su santuario apareció el arca de la alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó una voz en el cielo, ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos, entonces escuchamos, como decíamos, la palabra apocalipsis significa revelación. Dios que se revela, oye cual cañan de él. Recordemos que el libro del apocalipsis es un libro de esperanza. Recordemos que en ese tiempo en que se escribe este libro, la comunidad cristiana está muy, muy, muy perseguida. Y por eso es que el autor del libro, aquí se le atribuye a San Juan, es un seudónimo, se dice, falso nombre. Pero en fin, se le da esta autoridad a San Juan, el que está en la isla de Patmos y desde ahí que está escribiendo. Y la famosa visión, la visión son los géneros literarios, pero siempre es una revelación sobre la realidad de la que se está viviendo. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre se escribe sobre contextos históricos. Es decir, lo que la comunidad cristiana está viviendo, reflexiona sobre esos pasajes de su vida, pero desde Dios. Y entonces, aquí en este capítulo 11, es una señal, dice, se abrió en el cielo el santuario de Dios. Y un santuario, ¿verdad? En su santuario apareció el arca de la alianza. Qué hermoso ya es, el primer elemento se está fundamentando y está colocando como cimiento nada más y nada menos que al arca de la alianza. Centrarse en el arca de la alianza está queriéndonos decir directamente que esto no es un yapú. Esto no es algo que está inventando el diccionario, sino que se está refiriendo directamente a esta visión en donde ve nada más y nada menos que el arca de la alianza. Recordemos que en el libro del Éxodo, a nosotros se nos cuenta que cuando Dios le está pidiendo a Moisés que él pueda construir el santuario, uno de los elementos principales que le pide, y lo primero luego que le pide, que tiene que poner en el templo, es el arca de la alianza. En el templo me vas a poner el arca de la alianza. Porque dice, yo desde el arca de la alianza les voy a hablar. ¿Y qué quiere decir que nos vas a hablar desde el arca de la alianza? Y claro, ahí pues estaban escritos, o mejor dicho, estaban guardados nada más y nada menos que los diez mandamientos. Entonces, eso es lo que quiere decir que te va a hablar desde el arca de la alianza. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, no robar, no desear a la mujer, no levantar falso, etcétera, no desear, no codiciar los bienes ajenos. Ay, Jesús mío y Dios mío, dice, en el arca, o mejor dicho, sí, los mandamientos en el arca, pero el arca me vas a poner en el templo. Lean un poco del éxodo, se van a dar cuenta, y al final dice, todos los Shabbat, es decir, los días de descanso, un día, pero es interesante, ¿verdad? Lean un poco ese capítulo 31 del éxodo, porque al final dice, incluso, mirá que es tan fuerte ese pasaje, porque dice, el que no se va, el que no hace el Shabbat, Shabbat en hebreo quiere decir descanso, día de descanso, después de ahí viene sábado, ¿verdad? El día de descanso, dice, el que no se va, peyucatase, ese será apedreado, ese va a morir. Entonces, ¿qué quiere decir dentro de ese género literario, que es demasiado importante? Y quiere decir, entonces, que si Dios nos va a hablar, y si Dios nos está llamando, esa arca de la alianza que está ahí presente, es lo esencial y lo fundamental. Y entonces el Apocalipsis comienza con esta primera frasecita, ¿verdad? Que aparece en el santuario el arca de la alianza. Todo lo que viene a continuación en el Apocalipsis, dice, después apareció una figura portentosa, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Muchos interpretan, ¿verdad? La Virgen María, etcétera, etcétera. Pero aquí se refiere verdaderamente a la comunidad. La mujer, siempre, en Juan, recuerden eso y no se olviden, se refiere principalmente a la iglesia, se refiere a la comunidad, ¿entienden? Pero ciertamente también podemos decir María, no hay ningún problema. Pero sobre todo está refiriéndose esta mujer que es la nueva Eva. La Eva pues es la que da a luz, ¿verdad? Entonces esta mujer que es ahora totalmente vestida de sol, entonces es esta humanidad, esta comunidad que va a ser cambiada y transformada de acuerdo a lo que nosotros vamos a escuchar, ¿de dónde? De la Arca de la Alianza. Upearego, esa primera introducción es demasiado importante, esa premisa. Apareció la Arca de la Alianza. Apareció la Arca de la Alianza. Upearego, ¿sí es la Arca de la Alianza? ¿sí es esa mujer que aparece ahí? Porque esta humanidad, que es la mujer, por eso te dice la mujer, aparece la mujer, va a ser renovada totalmente escuchando la palabra de Dios, escuchando los mandamientos de Dios, escuchando lo que el Señor nos va a decir desde la Arca de la Alianza. Y por lo tanto, esa mujer está vestida de sol, la luna por pedestal, es decir, toda la creación que está al servicio de la humanidad, coronada con dos estrellas, es decir, es toda la humanidad unida. El número 12 ya sabemos, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, las 12 puertas justamente, los 12 pilares donde se construye, o cómo se construye la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Quiere decir que este es el lugar de la catolicidad, tu pedáculo ahí sea ahí. Es decir, donde todos nos reunimos y donde todos escuchamos la palabra de Dios y entendemos que la renovación, y después viene, ¿verdad? Toda la persecución. Vamos a tener, dice, enemigos, el dragón, la serpiente, todos que van a venir contra nosotros. ¿Por qué? Y porque tenemos esa fuerza y esa gracia de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañeé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 505036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañeé Dominicar. Estamos en este día de fiesta, 15 de agosto, que celebramos el día de la Asunción de María al Cielo. Recordemos que también la palabra Asunción significa ser elevada al Cielo. Asunción significa entonces la fuerza de Dios que resucita nuestra condición humana. Es decir, todos nosotros estamos llamados a la resurrección, en un pedaco diceína, celebrar la fiesta o la solemnidad para nosotros de la Asunción de María. Ella es entonces la primera, la primera, la primera resucitada en cuanto a la condición humana, la condición de la carne del hombre. Jesús, evidentemente, Él asciende porque Él es Dios, es la fuerza de Dios. que lo sube al cielo. Pero la Asunción de María en cuerpo y alma significa para nosotros nuestra propia resurrección. Celebrar esta solemnidad significa que nosotros, todos, estamos llamados en nuestra condición de criaturas también a resucitar. Y eso es lo que nos presenta. Vamos a escuchar esta segunda lectura que nos escribe la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Estamos en el capítulo 15, 20 al 27. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo, todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El único enemigo aniquilado será la muerte porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Ese último enemigo que será aniquilado, entonces la muerte es justamente para nosotros este sentido de la Asunción. El último enemigo porque todos los enemigos que tenemos en nuestra vida, como también en otros pasajes del Evangelio, se nos presentan a través de las parábolas, se nos presenta a través de la cizaña que tiene y está ahí en medio del trigo que tiene que crecer. Pero todos estos son vencidos y lo vamos venciendo en la medida de nuestro caminar, en nuestra propia vida. Pero aquí entonces nos presenta Pablo cuando le escribe a los cristianos de Corinto, les escribe sobre la resurrección y la resurrección significa para nosotros el vencer el último enemigo del hombre, el último enemigo ante nuestra condición humana. Y entonces vencemos a la muerte. ¿Pero por qué? Y ahora entonces comenzamos a mirar. Si nosotros hoy celebramos la asunción de María estamos diciendo que justamente es el vencer a la muerte, vencer a este último enemigo. Porque por eso te dicen este Cristo resucitó entre los muertos. Comienza con Cristo. Te presenta primero a Cristo. Él es quien ha resucitado. El primero de todos, seguido Iñandé, el primero de todos es la resurrección. Esta es la realidad entonces de la resurrección. El primero es Cristo. Ahora te va explicando y te va diciendo bueno, si por un hombre entró la muerte, por un hombre ha venido también la resurrección. Entonces eso es lo que estábamos diciendo. Nosotros tendremos muchas dificultades, tendremos muchos tormentos, tendremos tantas cizañas en nuestro caminar de nuestra vida. Pero esos son, sin embargo, luchas previas, vamos a decir. Lo último que será vencido será la muerte. Atención, es decir, que estamos llamados a la resurrección. Nuestro camino cristiano que va venciendo en el día a día, por eso dice Cristo el primero, pero después te va explicando si por Adán murieron todos, por Cristo todos volveremos a la vida. Aquí está la esperanza y eso es lo que a nosotros nos tiene que animar cuando Pablo está haciendo esta reflexión y vuelve a recordarnos por una parte y catuña de ñañesa ni más, llevaba de ñañesa ni más y bueno, porque viste que entró el pecado por culpa del pecado, por culpa de Adán, pero ahora te vuelve a levantar el espíritu. Ahora entonces por Cristo todos volveremos a la vida. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, bueno, ya esa mi hija va a ir para lo y contar. Pero dice cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después cuando él vuelva todos los que son de Cristo. Ah, cierto, vamos a resucitar. Ah, bueno, ahora te voy a explicar. Todos los que son de Cristo. Bueno, somos o no somos de Cristo. Seguimos o no seguimos a Jesús. Vamos o no vamos detrás del evangelio de Jesús. Vivimos o no vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos propone. Después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios su reino y una vez aniquilado todo principado poderifo, aniquilado todo lo que es negativo en la vida, ahí entonces será verdaderamente esa resurrección. Pero procuramos ser de Cristo, procuramos escuchar entonces lo que Él nos propone. Volvemos enseguida con más Dominicano. Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellara Ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellara Ñe. Por el Año de la Eucaristía, Ñandellara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo Recordá este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¡Gracias! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo a Ñan de Yarañe Dominical. Estamos celebrando la gran solemnidad de nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. María que es elevada al cielo. Estábamos diciendo que es la primera realidad de la humanidad resucitada. Porque Cristo asciende. María es asunta. Esa es la diferencia. En cuanto que Él, como Dios, vuelve entonces junto a su Padre, donde estaba. Sin embargo, María que representa nuestra condición humana. La mujer representa a la humanidad. La mujer, la palabra mujer, sobre todo en San Juan, representa a la humanidad. Nosotros le aplicamos a María. Nosotros siempre en nuestra reflexión, ¿verdad? Entonces, así como Eva y ahora María, la mujer, pero siempre es la mujer. La mujer Eva. La mujer María. Pero representan siempre la Iglesia, entonces. La que es recuperada, en este caso, asumida, ¿qué quiere decir? Asunción. Entonces, la resurrección de Jesús, como decíamos en la segunda lectura, a través de ese escuchar también del Apocalipsis, la primera lectura, desde el Arca de la Alianza. Todos estos elementos son esenciales, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir, asumir lo que nos propone el Señor para ser también nosotros asumidos, ¿verdad? Por Dios. Por eso es que nos decía primero Cristo, pero después dice cuando Él vuelva, todos, todos los que son de Cristo, todos los que son de Cristo, serán asumidos, justamente por esta resurrección. Ahora leemos del Evangelio de San Lucas. Lucas es discípulo de Pablo. Vamos a escucharle un poco a Pablo, porque Pablo es muy universal y es el que habla y tiene uno de los temas elementales y fundamentales, el universalismo, el perdón, el preocuparse por los demás, todos, todos. No solamente una secta del judaísmo, lo que sea, no. Se abre a todos. Pablo fue el primero en este sentido, ¿verdad? Que abre el cristianismo al mundo, a toda la humanidad. Y Lucas, como seguidor suyo, discípulo suyo, que lo acompaña, entonces también ha aprendido muy bien de Pablo esto. En aquellos días, estamos leyendo Lucas 1.39 al 56, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llena a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí queridos amigos escuchamos este pasaje maravilloso. Estamos en el capítulo 1 del 39 al 56. Encontramos desde el primer momento en que María se pone en camino hasta el canto maravilloso, ¿verdad? Una síntesis que hace Lucas de todo el Antiguo Testamento. Las promesas que se cumplen justamente en María. En esta mujer, en esta mujer, que María significa Miriam en hebreo, Miriam significa elegida. Y bueno, alguien tenía que asumir, ¿verdad? Y justamente la propuesta de esta mujer, que es María, es entonces la que acepta ser la madre del Señor. Pero la primera parte, lleva en esa primera parte, de ese ping-pong, ¿verdad? Ante la presencia del gabar, la fuerza de Dios, gabarero, Gabriel, ¿verdad? Pero después cuando acepta, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Y en ese momento es engendrado el Salvador. La fuerza del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Como Dios se encarna, es la encarnación, como entra Dios en nuestra historia. Porque Dios, entrando en nuestra historia, haciéndose uno de nosotros, comienza a caminar con nosotros. Bueno, y ahora esta segunda partecita. Después de que María engendra enseguida, también recibió el anuncio. Ahí está tu prima Isabel, ¿verdad? Ella ya está en sus seis meses. Fíjese ya con María entonces. En ese mismo momento se pone en camino. Y esta es entonces la teología esencial. Cuando somos asumidos por Dios, porque nosotros abrimos y ponemos todo a disposición del Señor, como pone María a disposición del Señor. Entonces el Señor nos asume verdaderamente y nos hace ahora instrumentos de su gracia. Pero para eso nosotros asumimos al Señor y eso quiere decir engendrar. Upeaco dice, Quiere decir que nosotros también estamos llamados a engendrar al Señor. Entre comillas, Es decir, la fuerza de Dios. ¿A quién nosotros tenemos que engendrar? Se pone en camino. Comienza entonces a caminar. Lo primero que hace, servicio. Lo primero que hace María es ponerse en camino. ¿Para qué? Y para ayudar a su prima que está entonces en necesidades. Porque está engendrando nada más y nada menos que a quien será el precursor, Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, pero ahí no termina, ¿verdad? La escena. Porque después continúa. En la medida en que nosotros nos encontramos y vemos las maravillas de Dios que obra en el corazón del hombre, Entonces exultamos de alegría. Y es ahí donde viene el canto del Magnificat. Este Magnificat que dice, Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, Porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Niande yara? Omo imbeitebe, niande pobe, pero niande ya yehe shakwana. Niande yara a eoyapuina. Es Dios el que está escribiendo la historia. Pero para que Dios escriba la historia en nuestra vida, en nuestra realidad, como decíamos al comienzo, De nuestro Paraguay, en nuestra historia, de nuestra familia, Entonces nosotros tenemos que abrirnos a la voluntad del Señor. Que podamos abrirnos a la voluntad de Dios para que se haga esta maravilla del servicio a los que más necesitan. Volvemos enseguida, queridos amigos, con Niande yarañe en Dominical. Por el año de la Eucaristía, Niande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generas un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY, y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe Dominical. Y nosotros hoy estamos celebrando este gran misterio. Este es un dogma, la asunción de la Virgen María al cielo. Vamos a reflexionar un poco en este segmento en que nosotros le llamamos justamente Ñan de Yarañe Responde. Es un tema siempre muy importante y muy interesante que nosotros podamos comprender bien lo que significa para nosotros el dogma de la asunción de María al cielo. Vamos a comenzar diciendo que es un dogma que se formula de esta manera. Escuchen bien la formulación que nosotros tenemos de este misterio, nuestra fe. La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y esto lo tenemos en la Constitución Manificensimus Deus. La asunción no está entonces en la Biblia en forma expresa, pero sí se concluye de la Biblia en forma necesaria. Recordemos que la Biblia debe leerse como un todo, ¿verdad? Y entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Esto lo encontramos en el segundo libro, la segunda carta de Timoteo, 3 del 16 al 17. Bueno, desde aquí entonces nosotros tenemos el elemento bíblico. O de lo contrario también terminaremos haciendo decir a la Biblia lo que no dice, ¿verdad? Ese es el problema, entonces tenemos que estar atento. Por eso hay que seguir la guía que nos proporciona la Iglesia, ¿qué nos dice la Iglesia? Segunda carta de Pedro, capítulo 1 del 20 al 21, nos dice, Pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios, nos dice Pedro, ¿verdad? En su carta. Esto es también muy importante tener en cuenta, o sea, darle los fundamentos para decir que no es una cosa inventada, sino que toda profecía, toda palabra de Dios siempre inspirada. Entonces una comunidad que reflexiona desde Dios quiere decir eso. No es que uno se sienta simplemente y yo hoy se me ocurre y digo aquello que se me ocurre, ¿verdad? A mí mismo. Y Primera Timoteo 3.15 nos dice, Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Entonces, ¿cómo comportarse en la Iglesia? ¿Qué significa cómo comportarse en la Iglesia? Y justamente cómo la comunidad reflexiona. ¿Qué es lo que la comunidad entiende, reflexiona, la inspiración entonces de Dios ante un contexto histórico que está viviendo la comunidad? Por lo tanto, Iglesia que recibió de Cristo la gracia de enseñar con autoridad. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Según Lucas 10.16. Primero entonces, entendemos que Asunción no es lo mismo que Ascensión, que ya hemos explicado hoy entonces al inicio, mirando el significado profundo de la Palabra de Dios, lo que nosotros vamos utilizando también en esta solemnidad del Apocalipsis, luego de la Resurrección y después también del Servicio. Si se dan cuenta, tiene una gama de elementos necesarios que nosotros tenemos que entender. ¿Hacia dónde entonces camina este gran significado de la Resurrección, de la humanidad, la palabra mujer que decíamos también, como nosotros vamos entendiendo, la nueva humanidad, la elegida. Por lo tanto, no es lo mismo Asunción que Ascensión. La Ascensión es el hecho de ascender a los cielos por sí mismo, como Jesús. Lucas 1.3.11, que nos habla de la Ascensión de Jesús. Sin embargo, Asunción es ser llevado a los cielos por Dios mismo o por los ángeles. Esto significa entonces la Asunción. Ser llevado, asumido entonces por Dios mismo. Ahora, ¿es bíblica la Asunción de las personas? Las personas pueden ser asuntas a los cielos como María. Fue antes, por ejemplo, el caso de Enoch. Nosotros tenemos algunos casos, ¿verdad?, en que en la Biblia aparece la Asunción, por ejemplo, de Enoch. Siguió siempre, dice, los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Esto nosotros encontramos en Génesis capítulo 5.24, Enoch, ¿verdad?, que camina, dice, sigue los senderos del Señor, las propuestas del Señor, significa eso, vive de acuerdo a la voluntad de Dios, eso quiere decir. Y entonces Enoch es asunto, dice después, porque Dios se lo llevó. Esto quiere decir entonces que Dios elige a esa persona, lleva a esa persona, es una forma de decir que esa persona se comportó de acuerdo a los mandamientos de Dios y por lo tanto es asumido por Dios. También tenemos el caso de Elías. El caso de Elías, y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego con caballos también de fuego, los separó a uno del otro y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y cuando no lo vio más, tomó sus vestiduras y las rasgó en dos pedazos. Tenemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del 11 al 12. Alguien dirá que con Jesús se abren las puertas del cielo porque todos debieron esperar su llegada. Pero olvida que los designios de Dios no están entonces al alcance de los hombres. Es decir, nosotros vamos mucho más allá de eso, lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos va proponiendo. Después tenemos también en el libro de la sabiduría, capítulo 17, 1. Grandes e inenarrables son tus juicios. Por eso las almas ignorantes se extraviaron. Las almas ignorantes se extraviaron. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus designios, e inescrutables sus caminos. Romanos 11, 33. Así lo ratifica la Biblia. Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino. Es una forma de ratificar justamente lo que nos decía del carro de fuego y parece como un torbellino al final. Es una forma de describir esa asunción, entonces, cómo esa persona que vive de acuerdo a la voluntad, a los mandamientos de Dios, es asumido por Dios. Ahora, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, entonces es interesante porque aquí tenemos las bases elementales y fundamentales de un camino de asunción. Recordemos que estamos también mirando desde el aspecto apocalíptico, porque todos estos libros en realidad tienen una influencia apocalíptica, sobre todo estas narraciones. Son expresiones claras de cómo Dios asume a las personas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, estamos apuntando a este elemento, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si Jesús decíamos, asciende al cielo, es justamente porque Él es Dios, ¿verdad? Y entonces, el cumplimiento de la voluntad de Dios en cuanto a lo humano, porque Él es Dios y hombre, entonces, se unen aquí dos elementos muy importantes. Cumplir la voluntad de Dios y el hecho de ser Dios mismo asciende. Pero en el caso de María es asunta, ¿por qué? Porque no es diosa, ella no es diosa. Ella es humana. Entonces, aquí lo que estamos mirando es el elemento resurreccional que existe o que Dios regala al hombre. Porque este es el don maravilloso. Nosotros estamos entonces, como dice San Agustín, en esa tendencia, mi corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en el Señor. Y entonces, es esta búsqueda del hombre, es el cumplir la voluntad de Dios. Y entonces, es eso lo que hace que Dios lo asuma. Porque nos están presentando a estos grandes personajes de la Biblia que vivieron en no, que caminó, dicen, la voluntad del Señor. Estuvo los 365 días al servicio de Dios. Es interesante, años, perdón, 365 años vivió Él. Y entonces, eso significa, entonces, toda la vida, todo el proceso, entonces, en aquel tiempo. Bueno, estamos hablando también de otros calendarios, calendarios solares, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas significancias tan interesantes dentro de la Biblia que nos hacen entender un cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas personas fueron llevadas, verdad, al cielo? ¿Qué es lo que hizo que ellos fueran al cielo? Por la fe y por haber agradado a Dios toda la vida. Por ejemplo, Enoch anduvo con Dios, dice Génesis 5, 22. Y San Pablo dice también, para que entendamos el caso de Enoch, dice, por su fe también Enoch fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que buscan. Hebreos 11, 5, 6. Esto lo dice San Pablo, en su reflexión también sobre la persona de Enoch, pero que él está proponiendo a quién? Está proponiendo incluso a todo cristiano. Pablo está proponiendo a todo cristiano el hecho de cumplir entonces la voluntad de Dios, de agradar a Dios, ser asumido por Dios entonces. ¿Fue este el caso de María? Lo fue, ciertamente, y en mayor grado aún, ¿verdad? Entonces, el aceptar la voluntad de Dios, e imagínense, el haber aceptado ser la madre de Dios, la madre del Salvador. Entonces, el tercer elemento, nadie como María en materia de fe y agrado a Dios. Nadie como María, y vamos a ver por qué. Llena de gracia, le dice el ángel Gabriel. Llena de gracia, de la gracia de Dios. Lucas 1, 28. Quien también le dice que Dios está con ella. La maravillosa frase de Lucas 1, 28 es Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Enoch anduvo con Dios, pero Dios estaba con María. El mismo Dios, por su mensajero, la declara llena de gracia en una forma permanente, pues ha encontrado el favor de Dios. Tú has encontrado el favor de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios, que luego está nada más y nada menos que en su seno. Por eso a María también se le dice la nueva arca de la alianza. Y claro, ¿qué es lo que estaba en el arca de la alianza? Estaba la misma presencia de Dios. Yo hablaré desde el arca de la alianza, dice el Señor. Y entonces aquí está diciendo Dios que es engendrada en el seno de María. Dios es engendrado en el seno de María. Entonces, ¿qué significa? La presencia de Dios en su seno. Entonces quiere decir que María acata en primer lugar en forma totalmente incondicional la voluntad del Altísimo. Lucas 1.38 Es tal el estado de María que antes de la pasión de Jesucristo puede declarar que Dios la ha salvado y todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Lucas 1.48 Siendo así, es un caso como el de Enoch en grado máximo, pues mereció ser la madre de nuestro Señor. Has encontrado el favor de Dios, le dice el ángel. Has encontrado el favor de Dios. Caminar entonces en la gracia de Dios. Enoch, el libro del Génesis, capítulo 5. Tenemos claro entonces que María agrada a Dios y es modelo de fe en tan esplendoroso sentido que ya es salva desde antes de la pasión de nuestro Señor. El hecho de encontrar la gracia de Dios. ¿Qué significa entonces la salvación? Nosotros siempre hemos hablado, ¿verdad? Y hemos dicho que la salvación, que la resurrección es verdaderamente recibir esa gracia máxima de Dios. Lo máximo de Dios. Imagínense, engendrar a Dios. ¿Qué significa? Tener la gracia máxima de Dios. Y entonces, el cuarto elemento para nuestra reflexión sobre la asunción de María es en María se da entonces el cumplimiento de las promesas del Señor. Decía Jesús a los saduceos, pues cuando resuciten de la muerte, que hemos leído hoy, primera Corintios, capítulo 15, ya no se casarán los hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Marcos 12, 25. Y San Pablo dice en otra parte, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos, vamos hacia Él. Primera Corintios 8, 6. Y en otra parte, el mismo San Pablo cuando escribe a los filipenses, capítulo 3, 20. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor. Tenemos esa patria, el cielo. Bueno, esta es una promesa, una promesa. Cuando María visita a su prima Isabel, está llena del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que declara? Que hoy, justamente en la lectura, nosotros hemos leído, ¿verdad? 1, 45. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Y luego a los apóstoles, Jesús también les recuerda, les prepara una morada en la casa del Padre. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Así entonces tenemos Juan 14, 1, 4. Tenemos entonces frente a nosotros la promesa de la resurrección. Ya Dios había salvado a María. No quedaba, sino que al final de su vida, que resucitara inmediatamente. La asunción de la Santísima Virgen constituye entonces una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esto lo encontramos en la reflexión del Catecismo de la Iglesia, 966. Esto es lo importante, una participación singular en la resurrección de su Hijo y al mismo tiempo la anticipación de la resurrección de los demás. María entonces, de esta manera, al celebrar la asunción de María, lo que hace es preceder, preceder. Por lo tanto, ella presidió en el cielo y nos precederá siempre como madre del rey que se sienta al lado del trono. Así las cosas, el dogma de la asunción de María es plenamente bíblico, desde el elemento bíblico. Y por último, entonces, María es la nueva arca de la alianza, la cual debía subir al cielo. Es decir, es la que lleva nada más y nada menos que a Jesús el Salvador en su seno. Es decir, a Dios mismo. Queridos amigos, concluimos por el día de hoy nuestra reflexión. Pedimos que verdaderamente el hecho de ser asumidos por Dios, también nosotros, cumpliendo la voluntad de Dios, así como decimos de los elementos bíblicos. Entonces, poder también agradar a Dios y recibir esa plenitud de la gracia de Dios, que desde ahí entonces nosotros entendemos ser asumidos por Dios a la gloria de la resurrección. Es decir, vivir nuestra propia dignidad como cristianos en plenitud. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañeé, Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! ¡Gracias!